Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionado, se vive en la intensidad de Japón ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Tremendo duelazo se nos viene y es que la selección mexicana de béisbol se enfrenta a la selección de Japón en la semifinal del clásico mundial de béisbol Amigos, antes de iniciar con este video, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen y confían en que la selección de México va a vencer a Japón y además se clasificará hasta la gran final del mundial de béisbol Cracks, si lo que ustedes quieren es ver este partido totalmente en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos del clásico mundial de béisbol no son transmitidos Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y deja tu like en este video Y también por qué no, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios, desde qué ciudad o desde qué país es que tú apoyas a la selección de México Y también comenta si crees que México se clasificará hasta la gran final Y bueno amigos, tremendo duelazo se nos viene y es que la selección mexicana de béisbol, la novena mexicana, se enfrenta a la selección de Japón En las semifinales del clásico mundial de béisbol que se desarrollan en Miami, Florida Cracks, este duelazo se va a disputar el día de hoy, este lunesito y dará inicio en México a las 5 de la tarde Y bueno, amigos, por un lado tenemos a la selección de México, la novena azteca Como recordaremos, México viene de enfrentarse a la selección de Puerto Rico en un partido bastante sufrido En esa ocasión amigos, como recordaremos, México vaya que la sufrió esto amigos porque íbamos perdiendo 4 a 1 Pero amigos, con mucho corazón y con mucha valentía, la novena azteca le dio la vuelta Y al final amigos, el marcador quedó 5 carreras a 4, favor a la novena mexicana El equipo de Japón por su parte, viene de vencer en las semifinales a la selección de Italia Y además, llega con una racha perfecta, ya que después de 5 partidos, los 5 los ha ganado Y es por ello amigos, que el día de hoy tendremos un partido bastante complicado Personalmente pienso que la selección de México tiene con qué y avanzará hasta la gran final Y bueno cracks, el partido de la semifinal del clásico mundial de béisbol entre la selección de México y la selección de Japón Lo podrás seguir por la señal en vivo de Amigos, este duelazo lo podrás ver por la transmisión de Imagen TV Que viene siendo el canal 3.1 de Televisión Abierta Y por Megacable es el canal 103 Y recuerden amigos, este duelazo se jugará a las 5 de la tarde, hora de México Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de apoyo a la selección de México Y también no olviden dejar su like en forma de amor Si ustedes creen que la selección de México avanzará hasta la gran final Y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video